Esto que se llama Soy Caro Y dice más o menos se hacía Remángale compa Funky Suena la vieja Vámonos compa Se le volumen a la corrió un viejo Para que se escuche Vámonos Si yo soy el plebe de Badiraguato Que pasan muchos años No me olvido de mi rancho Corriendo el sitio del medio El de arriba y el de abajo Mi familia, mis amigos No olvidar mis hermanos No bien recuerdo y nunca olvido lo pasado Y entre todas esas cosas Cosas buenas han llegado Como amores y mis hijos Que nunca les he fallado Siempre llevan el ejemplo Con consejos hay talento Y con espacio me he pasado trabajando Me he metido en la mafia Así que me aprendieron varios años Y ya abrieron los candados Yo desee por la revancha Respeto y hay palabra Se va muy intacta mi posición Vas Si soy caro por eso no lo he encontrado Me quedaron con las ganas Me burlaron los cabachos Mi familia, suena la banda en el rancho Y me lleno de alegría Y momentos de trabajo Con esfuerzo me he pasado trabajando Me metí duro en la marca Rindieron varios años Y regresé por la revancha Respeto y hay palabra Se me apuntan hasta mi posición Soy caro Ahí le va con Juan Fernando